Segunda parte, capítulo 7 Oh señor, por favor alivia el dolor de Terry, no permitas que se atormente solo porque yo descubrí su secreto. Aquella noche, al regresar a su habitación, Candy rezó por el chico. Inmediatamente después de haber acabado por error en la habitación del muchacho, Candy utilizó la cuerda de nuevo para introducirse en la habitación de Stier y Archie. Los jóvenes la estaban esperando ansiosos en el balcón. Sosteniendo el candelabro. Candy, ¿está todo bien? Es aristócrata, Petimetre. No te ha descubierto, preguntó Archie. No, todo está bien, respondió Candy, con una actitud alegre, tratando de que no se reflejara la expresión que todavía tenía tensa en su cara. Bueno, menos mal, ese individuo no me gusta en lo absoluto. Se escuda en la influencia de su padre para hacer lo que le plazca. No importa cuántas veces se infrinja las normas, sabe muy bien que gracias al duque nunca correrá el riesgo de ser expulsado. Y es una injusticia, maldito sea él, y la directora que permite en eso. Archie parecía simplemente no soportarlo. No creo que sea una persona realmente tan mala, murmuró instintivamente la joven. Al escucharse defender al muchacho, Candy no pudo menos que sorprenderse. Sin embargo, esa era la verdad, simplemente no podría considerar a Terry como una persona injusta. Los ojos de Terry eran tan diáfanos. La impresión que había tenido cuando se había conocido en el barco en aquella noche de niebla no era fruto de un error. Recordó la imagen de espaldas del muchacho y su aire tan desconsolado que no podía ser ignorado. Terry acababa de agarrarla, sacudiéndola violentamente, pero en aquel momento, Candy se había dado cuenta de que aquella mirada, sombría y triste, era a su vez sorprendentemente cristalina. Había descubierto el secreto del muchacho, aunque por pura casualidad, ¿Qué puedo hacer? No consigo quedarme dormida. Levantándose de la cama, se sentó delante del escritorio y abrió su diario. Tenía tantas cosas que contar. El rápido yoga del barco volador, mensajero de Steer, la desilusión del joven inventor, el proyecto de los experimentos. Para ella, del todo incomprensibles, el nuevo sombrero de Archie. Pero Candy no se podía concentrar y sus pensamientos volvían siempre a la mirada del chico y a su voz llena de dolor. Suspirando, cerró el diario y saltó al balcón. El viento nocturno acarició su cabello, al otro lado de aquel oscuro bosque estaba Terry. Se preguntó, ¿Qué estaría pensando él en aquel momento? Yo no diré nada, así que por favor no te preocupes. Mirando a la oscuridad, Candy murmuró. Esas palabras en su corazón. En aquel momento también Terry estaba en el balcón observando los árboles del oscuro bosque. Allí fuera la oscuridad rodeaba todo. Pero el joven era capaz de ver inmerso en la oscuridad. Podía ver bien su propia estupidez. Candy había descubierto su secreto, pero eso no era lo que le molestaba. ¿Por qué había guardado la foto hasta ese momento? Con una pluma que había desfigurado el rostro de la mujer e incluso había escrito unas palabras ofensivas sobre él. Y sin embargo, lo que realmente no podía soportar era su propio corazón. Incapaz de separarse de aquel objeto. Esto lo ponía furioso y apretó sus puños. La esposa del duque de Grantchester, su actual madrastra, aunque solo de nombre, nunca perdía oportunidad de burlarse de él con desprecio. Esa parecía ser la razón de su existencia. Vamos, mírate por favor. Ese es el único comportamiento que se puede esperar de un hijo en cuyas venas corre la misma sangre del miserable y vulgar americana. A pesar de que sus hermanos y hermanas, más jóvenes, eran hijos del mismo padre, desviaban de él su mirada, como si fuera algo sucio. Por el contrario, el duque de Grantchester no lo miraba ni siquiera a los ojos. No quería admitir su gran error. Oh duque de Grantchester, ¿para ti es tan importante tu posición social? ¿Es tan importante el prestigio de tu nombre? Por sobre todo, su padre velaba por sí mismo. Y eso también valía para ella. Terry se había reído de sí mismo, por no haber decidido cruzar el océano ese día de invierno. Impulsado por emociones incontrolables. ¡Qué idiota! ¿Qué esperaba llegando a este punto? Había ido hasta allá por ella. ¿Pero qué había obtenido como respuesta? El enano Baker. No había ocultado su vergüenza. Cuando finalmente la actriz había accedido a encontrarse con él. Frunció sus hermosas cejas, arrastrándolo a la parte posterior del set, lejos de las miradas indiscretas. Allí, le había puesto en su mano un sobre lleno de dinero. Por favor, regresa de inmediato a Londres, y no vuelvas nunca más. Ni siquiera mi manager conoce mi pasado. Oh Terrence, no debí haberte dejado esa foto. Terry, no solo muestres ni un alma. No digas a nadie que yo soy tu madre. Todo el mundo cree que yo soy una mujer soltera. Que se vayan todos al diablo. Terry lanzó un jarrón de porcelana blanca contra la pared. Justo de la misma manera como ese día la habían tirado en la cara a Leonard Baker, los billetes de banco que le acababa de entregar. El jarrón se hizo pedazos. Y los pétalos de rosa se esparcieron sobre la alfombra como gotas de sangre. En abril, el colegio de San Pablo empezó a teñirse como una pintura gracias a los delicados colores de las flores. El color de la hierba y los brotes verde claro que se asomaban en los árboles. El aspecto severo del edificio del colegio mudo, a una atmósfera agradable como si una oscura y vieja bruja se transformara en una joven chica de nuevo. Con la llegada de la primavera, también el interior del colegio pareció revivir, mientras el sonido de las risas lo llenaba. A pesar de ser tratada como una sirvienta, Annie continuaba siguiendo a Elisa en todo. Candy había decidido no preocuparse más por eso. Había puesto una distancia entre ellas, y nunca se dirigiría a la palabra. Pero se había convencida de que su amiga, de la infancia, podía entender sus sentimientos. Cuando a veces sus miradas se encontraban, Annie asumía por un momento una expresión de dolor, como si quisiera decirle algo. Ella quería decirle algo a Candy, tal vez. Le parecía que casi podía escucharla decir, Candy, perdóname. A mí también me gustaría hablar contigo, pero no puedo perdonar mi debilidad. Con la llegada de algo al tiempo, las chicas ya no regresaban directamente a sus dormitorios. Después de las lecciones, sino que se quedaban conversando en el patio lleno de flores. Los capullos de las rosas de los más variados colores estaban a punto de abrirse. Pero a Candy no le gustaba ese lugar. Siempre terminaba pensando de nuevo en Anthony, y recordaba el perfume de la dulce Candy. Aún aquel día, después de haberse despedido de Patty, quien se dirigía a la biblioteca, se encaminó hacia el bosque. —Esa de menudo va al bosque sola, ¿verdad? —preguntó de manera sospechosa Elisa, haciendo una mueca. Rodeada por sus amigas, la joven estaba sentada en el borde de la fuente del patio, y siguió con su mirada a los movimientos de Candy. —Últimamente ya no comete tantos errores, ¿no creen? —comentó Luisa, doblando el cuello con aire dudoso. Elisa la fulminó con la mirada y dijo, —Es solo una buena fingiendo. No te olvides de quién estás hablando. Quienes vienen de un enfranato son grandes descaradas. —Tienes razón. Va por ahí con ese aire de que siempre ha estado en este colegio, y parece que ha puesto de su parte a Patty. Las veo a menudo conversando juntas. —Esa estúpida de Patty. Me deja sin palabras. —Luisa, no debes hablar más con ella. ¿Quién va a querer tener que tratar con alguien que viene de un orfanato? —¿Estoy en lo correcto, Annie? —Bueno, yo... —balbuceó Annie. Sintiendo la mirada y Elisa fija en ella, después con cara roja, sacudió su cabeza. —Cierto. Es obvio que nadie puede desear una cosa así. Luisa y las otras continuaron asintiendo algo que nadie se esforzó en imitar. Cada vez que pronunciaba la palabra orfanato, Annie se sentía disgustada. Siempre temía que sus compañeras podrían notar algo, y así perdía aún más el control. Aunque en aquel momento sentía su cabeza completamente hueca. De repente, Elisa se levantó de un salto. —La seguiré en secreto. Tratándose de ella, estoy segura de que va al bosque a tramar alguna cosa. —¿Iremos contigo? —exclamaron Luisa y sus compañeras levantándose. —No. Si nos movemos todas, no pasaremos inadvertidas, y además, ustedes no saben moverse con gracia. Elisa las bloqueó con una mirada fulminante, y empezó a correr, haciendo más ruido que nadie. Estaba totalmente convencida que tenía razón. —No creo que se quede callada y tranquila. Seguramente que debe haber una razón por la que siempre va al bosque. Juro que la atraparé con las manos en la masa. Ella debe dejar este colegio y rápido. Esa muchacha había sido adoptada por los Ardley. Frecuentaba su mismo colegio, y le estaba reservada la habitación especial. Elisa encontraba todo esto verdaderamente insoportable. —¿En dónde estaba Terry? —Exhausta, Candy se apoyó en un árbol del bosque. Lo había buscado en la falsa colina de Pony, en la escuela de quitación del colegio, y también en el bosque. Pero no había conseguido encontrarlo. Desde aquella famosa noche, lo había visto en los alrededores del colegio. Pero naturalmente, no le había podido hablar. Deseaba tanto disculparse y hacerle entender cómo se sentía. Aunque de manera accidental, ese día ella había descubierto el secreto que tenía Terry. Con la gran actriz, reabriendo la herida del muchacho. —Terry, te ruego que me creas al menos esto. Nunca le diré nada a nadie. Si tú se lo dices a alguien. La voz desesperada de Terry y su oscura mirada estaban todavía impresas en sus oídos y ojos. Candy pensaba que podría entender cómo se había sentido en ese momento. —Tal vez, de algún modo, nos parecemos. Terry, el hijo de un ilustre noble, y Candy, una huérfana que ni siquiera sabe quiénes son sus padres, más allá de los orígenes y de la educación recibida, tal vez las mismas de las personas provienen a veces del mismo lugar. Una ráfaca de viento la sacudió. La muchacha se apartó del árbol y se enderezó. Colgando de una rama distante y movida por el viento, le pareció ver la chaqueta de equitación que una vez la había visto puesta a Terry. Sin duda, está por aquí. Tomó de nuevo en el suelo como una piedra. Estaba a punto de correr por esa dirección cuando tuvo la impresión de que era observada. Y se giró. Por un instante, algo detrás de un arbusto se agitó. Y una cinta de color amarillo se escondió a la sombra del tronco de un árbol. Como pensaba, es Elisa. Candy suspiró exhausta. Sabía que Elisa y las otras no sabían cómo ocupar el tiempo. Finalmente, habían llegado a seguirla. ¿Quieren estudiar mis acciones para encontrar cualquier cosa útil con qué atormentarme? Aunque entendía las intenciones secretas de Elisa, no podía olvidarse de Terry. Considerando las pocas ocasiones en que podía encontrarlo. Estuvo por un momento indecisa sobre qué hacer y después dio un gran suspiro. Puso sus manos sobre su cabeza y tomando valor, empezó a cantar. Lo siento, perdóname, no tenía ni idea. Quédate tranquilo, créeme. Mantendré mi boca cerrada, lo juro por mis pecas. Era una canción inventada en el momento. Lo siento, perdóname, no tenía idea. Quédate tranquilo, créeme. Mantendré mi boca cerrada, lo juro por mis pecas. Era una canción inventada en el momento. La letra y la música que había compuesto representaban una treta de emergencia. Pero si realmente estaba Terry en los alrededores, le serviría para comunicarse sus propios sentimientos, sin que Elisa se pudiera dar cuenta de nada. Entonando sin descanso su cancioncilla, salió del bosque. Cada vez más la melodía cambiaba ligeramente. Pero con el tiempo, empezó a tomar una forma estable. E incluso, la chica empezó a pensar que no era tan mala. Continuó cantando aún más alto, desafinando como un gato apisoteado. Obviamente. Terry la seguía con la mirada. No estaba entre los arbustos, sino encima de un árbol. —¿Lo juro por mis pecas? No había necesidad de ponerse a cantar una canción tan graciosa, estoy seguro. Te creo, ¿sabes? Murmuró. Para sí el joven sonriendo. En aquel momento, le llegó un ruido repentino, como si alguien estuviera golpeando ruidosamente los pies contra el suelo. Agarrándose de una rama, miró hacia abajo y vio a Elisa, quien pataleando furiosamente levantaba las manojos de hierba. Ella levantaba los manojos de hierba. —Pero mira qué clase estúpida. Sabía. Que tenía la cabeza hueca. Después de todo, creció en un orfanato. Pero después de vagar sin rumbo, ¿qué hace? Se pone a cantar una cosa sin ningún sentido. Solo perdí mi tiempo siguiéndola. Después de haber gritado con toda frustración, Elisa empezó a caminar mirando altivamente hacia arriba. Cuando de repente... —¡Ah! Se oyó un crujido. Y la figura de la muchacha desapareció. —¡Rápido! ¡Alguien que me ayude, ayuda! Terminaste cayendo en la zanja por no verte fijarte por dónde caminabas. Terry bajó ágilmente el árbol y miró dentro del agujero oculto por la hierba. —¿Quién está ahí? —¡Ah! —No importa. —Apresúrate. —¡Sácame de aquí! Gritó desde el fondo Elisa. —No sabes lo que significa pedir por favor, ¿verdad? Moviendo perplejo la cabeza, el joven se inclinó y le tendió la mano. —Ven. —Agárrate. —¡Hey! —¿Cuánto pesas? Riendo la levantó. Finalmente libre, Elisa. Primero enderezó su uniforme y después dirigió una aguda mirada. —¿No te entra la intención de decirle a nadie que me cae aquí dentro, ¿verdad? —¿Quién sabe? Respondió fingiendo indiferencia. —Bueno, sin embargo, no creo que nadie fuera a escuchar la versión de un delincuente como tú. Pero en ese caso, ¿sabes que no podrás salirte con la tuya? —¿Y ese será tu agradecimiento por haberte ayudado? —Bueno, sin embargo, me alegro de que no te hayas hecho nada. E ignorándola, recuperó la chaqueta que había colgada en una rama, se la echó sobre el hombro y empezó a caminar sin mirar atrás. —¿Pero qué quiere ese tipo? Con los ojos llameantes, Elisa lo observó alejarse. Seguro que también podía haberme acompañado. Se sorprendió al descubrir que sin darse cuenta había llegado su mano a su mejilla. Era la misma mano que poco antes había apretado fuertemente la de Terrence. —Terrence, eres realmente un noble y eres mucho más caballero de lo que se dice por aquí. No pude evitar sonreír y en aquel momento a ella le pareció entender perfectamente por qué sus compañeras, aunque se sentían un poco atemorizadas por quien consideraban un chico malo, se sentían tan atraídas por él. Una vez que regresó al dormitorio, Elisa aún pensaba encantada en la sonrisa de Terrence. Si había sido tan amable con ella, no había duda de que él albergara algo de simpatía hacia ella. Esa noche, sin embargo, no era la única que sentía en el séptimo cielo. Apenas un instante antes, en la sala de recreo, se había anunciado un festival de mayo y no importaba cuánto se esforzara la monja por enfriar las manos, las muchachas estaban presas de una inagotable exaltación. Piando como pájaros en un nido, no pararon de hablar ni por un momento. Finalmente, ha llegado al festival de mayo. El único festival del año, podremos divertirnos como nunca. Las voces se hacían más agudas. ¿Qué tipo de festivales? Preguntó Candy empezando a sentirse también emocionada. Es un festival maravilloso, Candy. Hay una procesión de carrozas cubiertas con flores que desfila por todo el colegio transportando a las muchachas elegidas como las hadas de mayo. Por la tarde, en cambio, se celebra un baile y es la única ocasión que se permite bailar libremente con los chicos. ¿De verdad? ¡Pero es fantástico! Candy se sobresaltó, sintiendo que en su mente comenzaba a materializarse de repente la imagen de Terrence. Y además, Candy, podemos invitar al festival no solo a miembros de la familia, sino amigos. Con esas palabras, la vergüenza que Candy desapareció con rapidez en un relámpago. ¿Incluso a los amigos? ¿De verdad podemos invitarlos? Hubiera querido saltar de alegría. Pensó inmediatamente en el señor Albert. Y por supuesto, en el ilustre tío William. No sé si será tan amable de venir, pero quiero probar a mandarle una invitación. Tal vez, podría conocer su benefactor. El corazón de Candy empezó a llenarse de esperanza. ¡H 보� Kell��! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!